Vale, a ver, lo que veis en negro, bueno aquí veis el riñón, y esto que hay aquí, ¿qué será? ¿La arteria? No, el ureter. ¿El qué? ¿Lo blanquito? Sí, no, sí. Vale, bueno, aquí no se reconocen muy bien las partes del intestino, porque el perro está así, entonces se superpone todo. Vale, aquí lo único es el riñón. Vale, otra vez. Oye, el riñón es, aquí sería la terminal y nada más. ¿La cresta? ¿La cresta? No, no se ve. Esta es la misma de antes. Bueno. ¿La cuadra? Vale, aquí se ve mejor. ¿Veis esta bolsa de aquí? ¿Qué será? El ciego. El ciego, vale. Pues esta es el colon ascendente. Ascendente, y bueno, lo que está dentro, todo el riñón ahí. Vale. Bueno, se ve porque han metido un... ¿Cómo se llama? Ah. Contraste. Vale, aquí el colon. Si no veis algo, me lo decís, vale. Ah, bueno, y esto que hay aquí es estómago. Wow. Wow. ¿Qué es esto? ¿Pero parte? aquí el contraste solo se puede introducir por la boca o por el culo esta es la misma de antes esta no es de aquí pero que sería bueno, su nombre sería en el negro aquí sería el corazón un poco raro si, parte del diafragma que sería esto de aquí pero vamos, que dijo Maxi que este ni se veía que son órganos superpuestos porque como el diafragma es tan fino que no lo mismo es un poco de toco y las otras de un de yuno vale y la misma de antes son todas iguales y esta, la de los... ¿vale? y estas son iguales también y esta, la de los... y esta, la de los... Gracias.